¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Your portfolio looks very interesting. Nice man. Okay, let's start now. Explain something about the oops function. Okay, next question. What are your greatest professional strengths? I am very sorry, sir. I have to go, sir. Are you joking? Are you even aware that you are interviewing with India's number one company right now? You are just wasting our time. Just get out from here. Okay, let's go. Interview is not a good idea, dear. No, it's not a good idea. ¿No esperamos que te venga a la ciudad? ¿No te olvides o que te olvides? ¿Cómo te olvides? No te olvides que te olvides. Mi madre siempre ha terminado todo el mundo. ¿No te olvides? Sarko, no te olvides. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ok, we'll see you in next class. Ok, sir. Ok, we'll see you in next class. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Máy, párs. Máy, párs. Máy, párs. Máy, párs. Máy, párs. Máy, párs.